Hola, ¿cómo están? Hoy queremos hacerles la invitación a que participen, se inscriban al Diplomado en Derechos Humanos y Mujer por una Vida Libre de Violencias. Este es un diplomado a través de la Facultad de Derecho y la Casa de la Mujer de la UPTC, un diplomado virtual con un valor de 170 mil pesos que está pensado para todos y para todas, no solamente para mujeres. Ustedes hombres que también nos escuchan, por favor hagan su inscripción a ivone.rojas.uptc.deo.co. El evento de lanzamiento se va a dar el día 15 de septiembre en el antiguo CREM de la Alcaldía Primer Piso, que ahora se llama Salón del Bicentenario. Allí los esperamos de 8 de la mañana a 12 del día. Vamos a tener invitados como el doctor Mauricio Reyes, que va a hacer la instalación del evento, el doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa y nos va a estar acompañando Fabiola Calvo. Hay también docentes de talla internacional en este evento y en este diplomado. Están todos, todos cordialmente invitados. Estamos invitando a todo tipo de población que se haga presente en el evento, en la inscripción del diplomado y la invitación concreta a que hagamos el diplomado, no solo mujeres. Si bien su título es Derechos Humanos Mujer y Mujer, es también para las nuevas masculinidades. Invitamos a todas las nuevas masculinidades a que se hagan presente, se inscriban, para que por fin reduzcamos la brecha de violencia hacia la mujer. Por una vida libre de violencias, bienvenidos.